curioso, porque eso lo conocí hace dos semanas y lo dimos a conocer, pero vale la pena retomarlo. Hace unas semanas, Emilio Choyfet Chemor, que fue gobernador del Estado de México, secretario de gobernación con Ernesto Zedillo, secretario de educación con con Enrique Peña Nieto, y que era, en su momento, fue uno de los sabios de la política mexicana, pero es un hombre tremendamente corrupto, ese hombre que aspiraba a la elección presidencial, dijo en una reunión privada, este, que el PRI, como tal, iba a vivir cien años, nada más, ya se están por cumplirse los cien, los cien años, Toño, así que si atenemos a a las profecías, a la al pensamiento mágico al que recurren muchos políticos y al que se acogen y se abrigan muchos políticos de México y que está lleno, si hay libros sobre eso, este, el el grupo Atlacomulco nace de una profecía, en mil novecientos cuarenta y dos, el grupo Atlacomulco va a desaparecer con una profecía o una advertencia de Emilio Choifet y ese cuate también tuvo mucha presencia en algún momento, Emilio Choifet, en Naucalpan, precisamente, esto que nos comentas de la profecía, el vaticinio de Emilio Choifet, de los cien años, pues es muy muy claro, ayer de hecho, querido Paco, lo platicábamos con el doctor Isaac de Paz, que no hay mal que dure cien años, y que esperamos que este sea el caso, que así podamos comentarlo, no fue el mal de cien años del PRI, y San se acabó, y ahí terminó, qué bueno que nos dices también esta parte de Naucalpan, y de Whisky Lucan, de que no se puede dar ya por vencido Morena en esos, en esos municipios, yo le quiero comentar a usted que nos ve, que nos escucha, que como yo tenía mi domicilio fiscal en el Estado de México, en Naucalpan, precisamente voté, ahí en Naucalpan, en dos mil diecisiete, y en la encuesta de salida, una jovencita se me acercó para preguntarme por quién había votado, yo abiertamente empecé a decir, ay, pues por la maestra Delfina Gómez, obviamente, ¿no? Y se me vinieron encima una serie de personajes que estaban en esa casilla, en una casilla, pues no sé, ¿no? No voy a dar tampoco los detalles para no meternos en camisa de once varas, pero personajes que se identificaban con el Partido Revolución Institucional y que comenzaron a cuestionarme de por qué había votado yo en ese entonces por la maestra Delfina Gómez, así me hicieron la pregunta. La jovencita que estaba haciendo la la encuesta de salida, me planteó que sí, que en todo caso me tenía que, yo tenía que escribir el voto y ponerse en una una casilla que ella traía por ahí, se acabó, ¿no? Pero lo lo planteaba desde esa forma de lo que tú mencionas, Paco, cómo es que en Huixquilucan, en Naucalpan, en efecto, hay zonas con alto poder adquisitivo, como también hay zonas populares, hay Naucalpan, por supuesto, que tiene la zona de los Remedios, el Molinito, San Bartolo, Santiago Teplastasco, ¿no? Por ejemplo, zonas más populares en las que en efecto podría obtener el voto definitivamente la maestra Delfina Gómez ahí, ahí en Naucalpan.